Porque lo nuestro está primero y lo compartimos con orgullo Maca, Cailloma, tu hija te canta Marisol Chávez, la dulce maquillita Carrito pasajerito, tú que recorres por todo El Polka, Carrito pasajerito, tú que recorres por todo El Polka, llévame otra vez, donde he dejado a mi amorcito Llévame otra vez, donde he dejado a mi chivaeño Carrito de mi provincia, eres testigo de mi sufrimiento Carrito de mi provincia, eres testigo de mi sufrimiento Cuando yo partía, dejando triste a mi chivaeño Cuando yo partía, dejando triste a mi amorcito Ay Marisol, Marisol Chávez, solo tú sabes Para mis tetoros más preciados de mi vida, Mila y Cintia Gómez Bailando, así, así, esa vueltecita Dios mío del alto cielo, quiero pedirte una favorcito Dios mío del alto cielo, quiero pedirte una favorcito Cuídalo, por favor, hasta que vuelva para yo casarme Cuídalo, por favor, hasta que vuelva para yo casarme Cuídalo, por favor, hasta que vuelva para yo casarme Cuídalo, por favor, hasta que vuelva para yo casarme Siempre juntos, siempre unidos Siempre unidos, Sebastián Yanque y Esperanza Suyo Así, así, Ricardo Castro Tú también, su bella chicaña Vamos, vamos, Marisol, contigo quiero bailar Muño, muño, ispa Tomacheico y Tomacheico ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba, arriba las botellas! ¡Arriba, arriba las botellas! ¡Arriba, arriba las botellas! ¡Un abrazo y un recuerdo grande para mis amigos de Cusco! ¡Arriba, acá y Andahuaylas! ¡Allá mucho! ¡Ahora a bailar con los serrantes del Corte! ¡Y Marisol Chávez! ¡El orgullo, el orgullo de Maca! Cariomba, Arequipa y de todo el Perú ¡Ahí nomás!